youtubers youtubers escúchenme aquí la cuestión está así sabes quién es el problema en este tema de la inmigración eres tú tú eres el problema sabes por qué porque lópez obrador crea el problema abriendo las fronteras y traídos a toda su gente y tú tú mexicano eres el que le solucionas el problema a obrador cada vez que tú le das a un migrante algo él se queda aquí es imperativo es muy importante que apliquemos la ley 0 miren vean las telenovelas de televisa tv azteca etcétera etcétera todos son inmigrantes puro extranjero vean la televisión está lleno de extranjeros en el si tú ves a tu alrededor vas a ver que hay muchos migrantes trabajando puestos de trabajo que deberían tener los mexicanos pero que se los dan a los extranjeros me comentaban que ya en monterrey hay un lugar que se llama cumbres y junto hay un lugar que le llaman cumbres cumbres suela de tanto venezolano que hay entonces lo primero que tienes que hacer cuando tú eres un inmigrante es tomar el teléfono y hablar a la policía para que la policía lo asegure y le chequen sus documentos y si no puede estar en méxico no tiene acreditación para estar en méxico entonces tienen que deportarlo ahí mismo lo aseguran tú consiguete los teléfonos de inmigración más cercano a tu población y que se lo lleven luego tienes que aplicar inmediatamente a partir de ahora la ley 00 total cero todo a los inmigrantes 0 que no entienden con el 0 no te veo no te escucho no te hablo no te compro no te vendo no te doy propinas no te doy dinero no nada si ustedes ven un inmigrante trabajando en un en una empresa la que sea lo que tienen que hacer es hablar con el dueño o con el gerente superior o quien esté y le explican la situación y le dicen mira yo te venía a comprar yo que es el negocio contigo pero como tienes un inmigrante a modo de protesta no te voy a comprar nada no voy a hacer nada contigo y le dices voy a volver y si vuelves y veo este inmigrante aquí trabajando te voy a empezar a la que arco flag en las redes whatsapp y demás señalándote que tú apoyas a los inmigrantes porque tú eres un traidor ya que le das empleo a inmigrantes en lugar de dárselo a los mexicanos miren yo sé que me escucho muy muy racista muy cabrón pero es que vean tan sólo vayan a tulum si ustedes van a tulum se van a dar cuenta que no hay mexicanos en serio tú vas a la playa y todos los vendedores son argentinos algunas franceses de todo pero no hay mexicanos y los puestos de trabajo en toda la zona hotelera de tulum gran parte de playa del carmen cozumel holbox isla mujeres son extranjeros no hay mexicanos es más tú estás en la playa allá en tulum y no vendes al no ves al clásico mexicano que viene vendiendo algo la señora que viene vendiendo algo no ya no hay saben por qué porque a los mexicanos y los pepenan vendiendo en la playa se los chingan y les aplican toda la ley todita la ley en cambio si tú eres extranjero y estás vendiendo en la playa nada más te dicen que pues tenga cuidado que no vuelva a ser quien sabe que y no le hacen nada en serio esa es la realidad si tú eres mexicano de chingan te aplican toda la ley te la aplican todita pero si eres extranjero pues nada más te sonríen y tenga mucho cuidado ya no lo vuelva a ser que no pasa de ahí migración que ahí está por cierto ni siquiera sus luces entonces la acción que le estoy pidiendo ahora es hablar con los dueños hablar con los gerentes de los negocios que ustedes detectan que tienen inmigrantes hacerlos ver la realidad miren piensen en sus hijos piensen en sus nietos esta es una invasión y si la permitimos es el méxico que no volveremos a conocer nuestros hijos no volverán a ver un méxico como el que tuviste cuando eras niño es una cuestión defensiva miren yo sé que muchos dicen que soy quizás yo racista quizás sí quizás sí pero ustedes no han visto lo que yo he visto ustedes no están en el sureste ayer estaba yo viendo la de la serie esta de juego de tronos vean la hay un tipo un par de tipos que agarran que vienen corriendo huyendo de la pues de la del muro y los agarran y antes de cortarles la cabeza les dicen porque estás corriendo y les dicen es que vienen unos muertos mutantes y son y son miles y miles y van a invadir todo el reino pues ese soy yo tú que me estás escuchando que no ves de inmigrantes en tu casa no es inmigrantes alrededor que no ves este problema cosas decir no soy un exagerado y que ya estoy yo mintiendo ese es al que le van a cortar la cabeza ese que viene a decirte a prevenirte de lo que viene ese soy yo no los has visto no los has visto cabrón todos los puestos de trabajo aquí desde el sureste bueno aquí en la costa son de extranjeros a mí en una formación de pues no no hay mexicanos aquí cual más es extranjero cual más y no tienen documentos yo sé que es difícil hacer esto que estoy diciendo les pero es que es la es la única solución que tenemos para defendernos lópez obrador y métete en la cabeza no los va a detener lópez obrador está con su pueblo de inmigrados de todo el planeta y vienen más métete en la cabeza la guardia nacional no viene a protegerte a ti viene a proteger a los inmigrantes y les va a dar inés y les va a dar permisos de trabajo y en chiapas y el sureste no hay trabajo entonces como no hay trabajo pues les van a dar en la guardia nacional imagínate a estos con armas imagínate los y con la ley en su mano eso es lo que viene hay que parar esto hay que pararlo ya aplica la ley cero aplica la en tu vida ya eres hombrecito yo sé que se siente gacho pero no puede ser no lo permitas ley cero inmigrante que veas llama la policía y ley cero si ves un negocio que tiene un inmigrante hablas con el dueño hablas con quien tengas que hablar y que se entere que si no lo hace si no lo saca lo vas a poner en las redes para que todo mundo sepa porque ese mexicano que está dando empleo a otro inmigrante es un traidor es un traidor a la república este es nuestro país señores este es el país de mis padres de mis abuelos de mis azarabuelos aquí se regó sangre para tener este país este es méxico y méxico es para los mexicanos los mexicanos